El Viewmaster, que objeto más alucinante. El Viewmaster fascinó y lo sigue haciendo a generaciones y generaciones de chicos y grandes. No cabe duda que está posicionado como un juguete, pero este artilugio está basado en las primeras indagaciones científicas sobre la formación tridimensional de las imágenes en nuestro cerebro. William Gruber, su inventor, no inventó nada. Solo aprovechó el concepto del estereoscopio, que ya había sido una novedad en 1840. Viewmaster en realidad fue un concepto global de marketing del siglo XX para empaquetar un hallazgo científico del siglo XIX. Popularizó la imagen 3D estática en un momento en que la imagen en movimiento lo era todo. Pero vamos por partes, sin demasiados tecnicismos. Los estereoscópicos, como su nombre lo dice, están basados en el concepto de una imagen estéreo. Una misma imagen plana, en dos dimensiones, duplicada. Que a través de un visor con lentes permite a cada ojo recibir la misma información por separado y reconstruirla en el cerebro como una sola. El truco para que estas dos imágenes se le ven una sola imagen en 3D es que cada una de ellas tenga un ligero desplazamiento lateral con respecto a la otra. Este desplazamiento no es ni más ni menos que la representación real de la separación que ahí entra en nuestros ojos. El cerebro percibe este pequeño desfasaje entre imágenes y lo corrige montando virtualmente una sola imagen compuesta con la superposición de ambas. Es ahí cuando este desajuste de ambas imágenes produce el efecto mágico de profundidad. Fue así que nacería Viewmaster, el nuevo visor para fotografías turísticas. Se presentó como novedad en la Feria Internacional de Nueva York en 1939, con dos temas. Las Cabas Nascadas en Nuevo México y el Gran Caño en Arizona. Inmediatamente pasaría a venderse para el gran público de las casas de fotografía, estaciones de servicio y en las tiendas de regalos próximas a las atracciones turísticas. Independientemente de la época, el principio del funcionamiento del visor fue siempre el mismo. Con dos lentes y un sistema mecánico manual, que permite pasar las imágenes accionando una palanca. Los discos incorporan diapositivas en color, colocadas entre un cartón rígido que las sujeta. Un total de 14 imágenes que dan como resultado 7 imágenes 3D. Cada imagen se ubica con su par a la altura de los ojos y cada vez que se acciona la palanca del disco gira, posicionando un nuevo juego de imágenes dobles delante de ella. Por eso veíamos la imagen con profundidad. Viewmaster, sistema de juegos que recordamos de nuestra niñez, allá por los 80 y que aún hoy, en versiones mejoradas, existen. Generación X Generación X Laave 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 Gracias por ver el video.